Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por acompañarme en el ya famosote podcast de César Silva Márquez, siendo esta la novena transmisión, apenas, donde con trago en mano hablaremos de la vida en sí, de alcohol, literatura, comida y otras vagatelas. Sirve, pistea conmigo, tráete una cheve, un trago, una botanita, a ver qué pasa. Hoy es un día distinto. Para empezar, no es martes, pero por cuestiones del podcast, es martes. Realmente es sábado por la noche y tengo un compañero de copas hoy. Él es Alex. ¿A qué te dedicas, Alex? Cuéntame. Dedico mi tiempo a escuchar, fundamentalmente. Tú escuchas a la raza. No voy a decir más, pero escuchas a la raza. ¿Ganas de eso dinero? Parte de lo que... Gano más que dinero. Gano más que dinero. Bueno. Hoy, Alejandro y yo nos estamos tomando un trago muy interesante que se llama Old Fashion con Fuego. Es una onza de tequila, una onza de Ancho Reyes, que es un licor de chile ancho de Puebla. Un cuarto de onza de jarabe. Ahí se oye Alejandro moviendo su trago. Tres chisguetazos de angostura, en la naturalita, la que usualmente se usa. Dos chisguetazos de angostura de naranja y listo. Una cascarita de limón amarillo, que creo que le queda muy bien. ¿Qué piensas del trago, Alex? ¿Te gusta? Está bueno, ¿no? Está rico, está rico. Picosito, ¿no? ¿Se puede decir qué picoso? Tequiloso. Tequiloso, picoso, ¿verdad? Antes de esto, te debo decir a ti, el que me escucha por allá, que nos habíamos tomado una cosa que se llama Gavilán Reyes. Y se prepara muy sencillamente dos onzas de Ancho Reyes, que es el licor de chile ancho que te estaba comentando, una onza de limón y refresco de toronja. Como se dice por ahí, top, ¿no? También estaba bueno, ¿no? Estaba rico ese. Está buenísimo. Está bueno. No sé cuál. Este es más serio. Este es un trago más serio. Da calorcito con ese trago. Bueno, entre las cosas que Alex sabe hacer es escuchar a la gente. Pero también sabe muchas cosas. Y por eso es mi amigo. Y si un amigo no te da lo que te da, lo que te tiene que dar un amigo, no es tu amigo. Un amigo es para que aprendas de él algo. Lo que sea, cabrón. Y yo creo que Alejandro me ha ofrecido cosas importantes y por eso lo invité y él se invitó solito y yo acepté. Porque es divertidísimo cuando platicamos. Hace como unos tres meses estábamos en su casa y yo le dije que quería hacer esta onda del podcast. Y él como que se vio interesado. Pasó el tiempo. Comencé. Ya llevamos seis programas, prácticamente siete. Y estoy trabajando en el ocho y ahorita está aquí Alejandro, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace Alejandro es escuchar. Y lo que él escucha es bien raro porque no escucha lo que escuchamos todos nosotros. Escucha las cosas íntimas de la gente. Y es donde entonces batallamos absolutamente todos. O más bien dicho, es cuando nos encueramos, ¿no? Cuando platicamos contigo de alguna manera. Mira, hace poco hubo un congreso aquí en la universidad sobre los bajos instintos. En ese congreso se habló de los celos y la envidia. Y platicando con Alejandro supimos que los celos y la envidia mueven al mundo. ¿Yo te tengo celos, Alejandro? ¿Tenemos celos mutuos? ¿Es posible tener celos uno del otro o no funciona para los amigos o es donde funcionan más los celos? Pues yo creo que sí. Somos amigos porque somos celosos. De la amistad que tenemos, del cariño que sentimos, ¿no? De lo que nos damos, de lo que sentimos nuestro. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que sentimos? Al final de cuentas, siendo esta persona que escucha a la demás gente, ¿qué te escuchas tú a ti? Sí. El esfuerzo mío es escuchar al otro y no meterme y no interferir. Pero es que, así como lo planteas, pues es una cosa donde profesionalmente, como un trabajo, es el esfuerzo de desdibujarte para que se escuche el otro. ¿El real? Pues. O una parte del real, porque finalmente, ¿quién es el real, no? O sea, ¿existe alguien que somos? Pues somos, ¿no? Somos en relación al otro. ¿Pero somos reales o somos muchos reales? Somos como, eres como ocho Alejandro, si yo soy como ocho César, algo así. Como la hidra. ¿Sí? ¿De verdad? Cada vez que me matas, salgo otro. Otro más. Otro más. Pero es que, bueno, hablar de amistad, sentirte con otro, pues es participar de eso. Y profesionalmente es tratar, es forzarte a estar lo menos posible. No porque no quieras, sino porque no es el punto. Es escuchar al otro. Escuchar al otro. Escuchar al otro como espejo. Cuando tú escuchas a alguien, ¿crees que ese alguien hace lo posible por ser empático contigo? ¿Se esfuerza? Uno se esfuerza en ser claro, en tratar de poder expresar lo que uno necesita decir. Ya. Si es que en realidad lo necesitamos, ¿no? Pero es así como un misterioso, así, lo que estamos hablando ahí. Pues claro, por supuesto. Y la verdad es que nosotros intentamos escuchar lo que tratamos de decir. Y ya. Y de qué está, en qué se enmarcan la posibilidad de decirlo, de saber que lo digo. Y profesionalmente es otro asunto. Sí, por supuesto. Es que es un espacio diferente. Es para eso. Es un confesionario, si fuera. Ajá. ¿No? Es una entrevista con un propósito, si fuera periodista. Una declaración, si fuera una rendición de testimonial, ¿no? O un cuestionario de enfermedades venerias. O de tipo de sangre. ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Para qué me lo preguntan? ¿Para qué es lo que necesito decir? ¿Lo quiero decir para solicitar la visa? Sí, así. O sea, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué necesitas decir? ¿Cuál es el propósito? Si es que lo hay. ¿Tú de dónde naciste y dónde viviste, cabrón? Eres norteño. ¿Qué chinga? Te oyes como matamorense, güey. Yo nací en Tlatelolco. ¿Naciste en Tlatelolco? En las tres culturas. ¿Y luego te fuiste para dónde, cabrón? A la Baja California Sur. ¿Eres más norteño que tlatecolense? ¿Eres? Pues yo, o sea, yo nazco ahí porque ahí, pues ahí me tocó, pues diría Tlapacheco. Aquí nos tocó nacer. Aquí nos tocó nacer. Pero yo nazco ahí porque mis padres vivían ahí, pero mis abuelos que no nacen en la Ciudad de México vienen de Sinaloa. Otra de Ciudad Madero. Ya. Y otra que son tres ramas. Lo que pasa es que dos de las cuatro vienen de Jalisco. Pero entonces, si eso es el norte, pues sí. Pues eso es el norte, ¿verdad? Viéndolo como el chilango tradicional, sí. Ya. Entonces, ¿nos tenemos celos tú y yo o qué chingados? Pues celosos de lo que creemos nuestro. Si esta amistad es nuestra, seremos celosos. Sí. ¿Es en serio que los celos mueven al mundo? ¿Somos lo que somos por los celos o por todas las bajas pasiones? ¿Hay algo bueno en nosotros, güey, como seres humanos? Construimos y destruimos. Hace rato lo platicábamos. ¿Pero los celos es parte de la construcción? ¿O tú cómo lo ves? Lo bueno es esta, como el juicio de valor, ¿no? Es en distintas dimensiones de lo humano. Entonces, desde entendiendo los celos como una emoción, está inscrita en la relación, en lo relacional entre dos individuos o sujetos a eso, a eso que nos hace sujetos uno al otro. ¿Eso es bueno? ¿Bueno para quién? ¿Para Desdemona? Desdemona se llama, ¿no? Es Desdemona lo que mata a Otelo, ¿no? Pues no fue bueno. Los suelos de Otelo no fueron buenos. Pero tenemos a Otelo. Pero nos queda. Nos queda eso, ¿verdad? Nos queda el hombre celoso. Pero eran buenos, pues mientras él sentía propio eso y lo cuidó y lo protegió, pues era bueno. Hasta que dejó de serlo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que sintió que no era más de él, amenazado, aquello que creía de su propiedad. Pero ella no era de su propiedad, pero la relación sí. Sentiendo amenazada la propiedad de la relación como algo íntimo, pues es celo. ¿Por qué se lo vas a compartir a alguien si escribió con el otro? No sé si estoy diciendo... No sé, ahorita ya como ya llevamos como cinco y yo, pues la verdad sí he estado desde el mediodía. Pero yo creo que sí, ¿no? Hasta donde yo puedo entender somos lo que somos por todo lo que tenemos encima. Y entre esas cosas, pues están los celos. Yo soy lo que soy porque quiero tener... Pues yo creo que lo que somos no tiene nada que ver con la explicación de lo que somos. Pues yo lo asumo así, no como una creencia, sino como la evidencia de lo que he vivido. Lejos, lejos, porque no es ajeno a la deformación profesional, a la explicación. Mi padre un día me decía, esto que los pájaros o las aves vuelan porque tienen alas o tienen alas para volar. No lo invento él, ¿verdad? Entonces, si tenemos celos y sentimos celos, pues es porque somos celosos. No los tenemos para algo, sino somos en relación a lo que tenemos. Los celos nos condicionan, pero no es lo único que tenemos. Las gallinas corren, también las aiglas brincan, tienen patas, pero vuelan y tienen pedo. Va a ser una onda así. Sí. Entonces, estamos condicionados, ¿no? Si sentimos celos, pues lo sentimos, pues ya. ¿Ni no es un fact of nature? Pues, ¿por qué no quieres? Independientemente del juicio o valor que hagamos de ello. ¿Hay celos buenos y hay celos malos? Eso es una valoración. Es un juicio. Es un juicio. Es un juicio sobre lo que de ello se desprende. Es malo el sentir celos. ¿Qué pasa? ¿Lo sientes? ¿Y entonces qué? Es así como, ¿y qué pasó entonces? Dirías tú. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó entonces? Sí, puedo entender esas cosas. Es así como un día decías, esto de las secuelas o de las segundas partes de las novelas, pues. Ya eras celoso cuando empezaste a leerlo. Y hay un personaje, un antecedente. Ya sabes algo. Si no sabes que tienes celos, pues no eres celoso, aunque lo sientas. ¿En serio? Pues yo creo, ¿no? No sé, yo te pregunto. Tú eres el que escucha a la gente, yo no. ¿O sí la escucho? Pues yo trato de escuchar. Pero, por ejemplo, aquí estoy hablando yo. Yo te estoy escuchando. No sé si usted, si tú me vas a escuchar. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Se siente bien raro platicar contigo con esos audífonos encima. Eso sí te puedo decir. Las orejas sudan. Entonces, es muy raro, ¿eh? Es la primera vez que hago algo así, teniendo a un invitado, del cual siempre aprendo algo, ¿no? Con eso de que escuchas a la gente es divertidísimo para mí, porque te sabes historias muy raras. Yo me decí historias de la otra manera, porque, o sea, si alguien me cuenta que fue a comprar tortillas, de eso trato de hacer algo, ¿no? Oye, pero una cosa bien importante para mí. Yo no escucho a la gente en ese aspecto para saber. Entonces, ¿para qué? ¿Para que uno sepa? Para que el que habla se escuche. Tratando de ser simple. Para saber, pues, pues es mío. Para saber de mí, para saber de ti. Pero en un ámbito donde compartimos de una manera distinta el propósito, pues, tiene que ver con el para qué. Digo, para que llenas una forma, pues, para ir al otro lado. ¿Qué le vas a decir a la migra? Pues, lo que necesita saber la migra. Y lo que necesito que yo sepa, ¿para qué? Para eso que busco. Y profesionalmente no es un propósito mío. Yo estoy ahí para el otro. No sacrificialmente. Ni como vehículo. Pero sí hay un esfuerzo de estar ahí tratando de no estar. Freud diría eso de esperar sin esperar del otro. Esperar sin esperar del otro. Pero, y aquí, ahorita, y es así como, pues, yo sí espero, pues, aunque diga el senque, ¿no? Pues, ni modo, ya me fregué. No seré sufi. Porque sí espero. Entonces, si yo me tomo este trago y espero que no me guste, ¿para qué chingados me lo tomo hoy? Estás muy complicado, cabrón. Estás muy complicado, pero creo que... Estoy haciendo muchas tontas y menos. No sé. Alguien dirá algo. Si nos escuchan, a lo mejor sí. Si no nos escuchan, también nos enteraremos de alguna manera. Yo creo que la envidia y los celos sí mueven al mundo. Yo creo que sí la mueven. A través de ser más concreto, sí lo mueven. Pues ahí está. Así, siempre, ¿para qué tanto? Pues sí, o sea, diez minutos hablando de que sí, que no, cabrón. Yo creo que sí mueven. Sí, ya chingados. La vida es... La vida se construye a través de celos y envidia, a mi gusto. Y lujuria, por supuesto. Las bajas pasiones. Las bajas pasiones construyen todo esto, lo que vemos ahorita. El libro de alguien, la pintura de alguien más, no sé, la canción que más te gusta, que tú quisiste en algún momento cantar, y la oyes y la oyes porque te reflejas en ella. Hay algo de envidia y celos ahí. Yo cuando construyo un personaje, a eso me dedico, a ver de alguna manera, aunque me salga jodido el pinche personaje y escriba mal lo que quieras decir, pero yo pienso que eso es lo que mueve a ese personaje de un punto a otro punto. La envidia y los celos. Y la lujuria. La lujuria siempre es la lujuria, entendida tal cual, así que tiene que ver con sexo y con aberraciones de cantidad. Pero bueno... Pues sí, está muy complicado tú, cabrón. Sí, no, pero bueno, a la mejor. Ahora, lo que pasa es que ya son muchos tragos. O sea, este sí me pegó. Este sí me pegó. Este traguito old fashion. Tendremos que hacer un esfuerzo para... Para sostener. Para sostener un discurso coherente y comprensible para el otro. Para el otro. Que esperemos nos escuchen. Sí, ahí está. Creo que ahí está. Hay como ocho que nos escuchan. Hay como ocho. Está bien, son ocho. ¿Para qué quieres más? Yo tengo una colección de discos que empezó con cinco, que es frágil. Pero creo que entre más discos tienes, el más frágil se vuelve. Porque si te falta uno, toda la estructura se rompe. No es ese disco que dices tú, ah, bueno, ya no lo voy a tener, ni modo, pero tengo otros 500. Lo tienes que volver a buscar. Y si no está... Pero si necesitas 500 fundamentales, es una estructura enorme. ¿Tú crees? Tengo amigos que tienen 2000. ¿Qué tan distintos pueden ser? Te oyes como mi padre. Porque cuando yo estaba joven, le decía a mi papá, quiero un disco de Mozart. Y me decía a mi padre, bueno, vamos a cambiar a Mozart por Timbiriche. Quiero un disco de Timbiriche. Y me decía a mi padre, pero ya tienes ocho. Ya tienes muchos. Pero yo quería el de Timbiriche, güey. Ese donde salía Yolanda cantando, güey. Yolandita de 15 años que yo tendría como ocho. Yolanda, por supuesto. ¿Qué Yolanda? Yolanda la ficha amarilla. Ay, pero eso es para chis. Ay, sí, sí, entonces es para chis, cabrón. No, Timbiriche nunca me gustó. Timbiriche nunca me gustó. No, Yolanda, Yolanda, Yolandita, Yolandita, Yolandita. La ficha amarilla. A mí me gustaba. Gema nunca me gustó tanto, eh. Gema nunca fue mi hit. Ay. Pero Yolanda, sí. A mí sí. A mí me gustaba Yolanda. Y la he buscado por internet y sé que vive aquí en México. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? No, bueno. Bueno, me gusta más la canción de ¿Dónde estás, Yolanda? Que Yolanda. Pero bueno, Yolanda fue... Un día, te voy a contar una cosa. Un día era siempre en domingo. No, era Conchabelo. Un día que era siempre domingo. Era domingo y estaba viendo Conchabelo, ¿sí? El programa de Chabelo. Yo estaba, pues, me acabé de despertar. Andaba en pijamita. Cuando veo a Parchís salir, estaba cantando Yolanda la de Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Esa se estaba cantando. Pero eso no la canta Yolanda. Sí, la cantaba Yolanda. La cantaba... No, 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 no. Estoy hablando de Timbiri, de Parchís, perdón. O sea, yo... Eso creo que es Pedrito. Pedrito Fernández. No, la estaba oyendo. Yo me acuerdo porque estaba enamorado de Yolanda. Esa es una canción de... Ah, sí. Sí, y sale Yolanda cantando. O sea, sale Parchís completo cantando la canción. Bueno, es intrascendente quién era. No, es... No, ¿cómo no? Es importante porque yo me sentía avergonzado. Cuando me dices, soy como tú, que me parezca tu... Estoy como tu papá. Es intrascendente. No, o sea... Por eso soy escritor. Sí, pues, es intrascendente que te quieras ocho, pues, y decir lo mismo. Estoy diciendo... Déjate, termino de decir la historia, güey. A ver, pues, perdón lo que escuchabas a la gente, Alejandro. Escuchame, mentiroso. Sale Parchís, sale Yolanda cantando, me gustas mucho, ¿sí? Me gustas mucho, tú. Sí. Y yo estoy en... Imagínate, eran unos niños. Pues, claro. Me gustas mucho y tarde o temprano serás mía. Y mía tú serás. Pero el asunto es que yo era un niño también. Y yo oigo la canción en pijama. Me da vergüenza pensar... Pero que te agarren con esa pijama, güey. No. Me da vergüenza pensar que Yolanda me estaba... Me estaba viendo. Me estaba viendo que te agarre con esa pijama. Exactamente. Exactamente. Pues, yo era la Lucerito, no estoy equivocado. Es que quizá la cantó ella también. Pero yo la vi con Parchís. No, no puedo negar. No puedo negar lo que viste. Todavía busco a Yolanda. Ella trabaja en la Ciudad de México. Se quedó en México. Siempre fue artista. Viene de padres artistas. Y se quedó en México artisteando. Yolanda de Parchís, la ficha amarilla. Todas las españolas tienen la misma suerte cuando vayan a México. Pues, ella la tuvo. Pero quizá por su familia. Entonces. Celos y envidia. Te tengo otra historia. Te tengo otra historia que es más de celos. Yo pienso. Tengo a mi amigo el güero. ¿Sí? Un día estábamos en... Nos topamos en una plaza comercial en Ciudad de Juárez. El pinche güero. Pues, es güero. Y trae una motito. Una moto. No era una escura. Era una moto. Y le digo. ¿Qué estás haciendo aquí, güero, en la plaza? Yo iba a comprar algo. Yo iba a comprar un disco de Caefanes. Yo me acuerdo muy bien. El primero. Sí. Tendré yo que 18 años, quizá. Me dice. Ahorita va a llegar Alejandra Guzmán. Entonces llega a la plaza Alejandra Guzmán. Firma discos y la chingada, ¿no? Entonces dice. Ya me voy. Adiós. Adiós, Juárez. ¿Sí? Y entonces mi amigo me dice. Vente, pinche César. Todo el mundo me dice, pinche César. Y vamos siguiendo Alejandra Guzmán por las calles de Juárez hasta el hotel. Llegamos al hotel. Se baja Alejandra Guzmán. Yo con mi pinche disco de Caefanes en la mano. Cuando se baja mi amigo, Alejandra Guzmán le dice. Hola, ¿cómo estás? Y lo abraza y le da un beso. Siendo él el güero. Yo la veo a ella. Y ella me ve a mí y me da la mano. En aquel tiempo ella traía un pantalón roto de mezclilla lleno de seguros. ¿Esos seguros de ropa? Se quita un seguro y me lo da en la mano. Pero no me da el beso ni el abrazo que le dio a mi amigo. Prácticamente lo pasteló ahí. Y me dio el seguro por muchos años. Yo traje el seguro en mi cartera. Que era de joven. De esas carteras de tela. Y ahí lo tenía. De becro. Sí, de becro. Exacto, de becro. Era azul. Y me decían, ¿por qué traes esto aquí? Porque un día se lo va a regresar a Alejandra Guzmán. ¿Sí? Entonces, el deseo. El deseo de pensar que yo voy a un día ver a Alejandra Guzmán. Me siguió por muchos años. Hasta que ya fue adulto. Pero, ¿esos son celos? ¿O es esa envidia? ¿Envidia de que no me dio el beso que le dieron al güero? Se puede tener ella que no tenga yo. Esa es otra canción. Es una canción. ¿Cómo hizo el otro para tener lo que quisieras para ti? Imposible tenerlo. Él era el güero. Era otro, pues. Era otro. Ser otro. Ser otro que no era yo. Ser otro que tiene la posibilidad. O que tiene lo que tú no tienes posibilidad. Y el otro celaría aquello que le da la posibilidad de tener lo que tiene. Si es que quería tener lo que tuvo. Sí. El beso. ¿Qué tal si él quería un seguro? Sí. Y yo me quedé con el seguro, ¿no? Habría que preguntarle. Creo que el güero ya anda en otra onda y ni le importa. Entonces, imagínate qué terrible. Porque a él no le importó. Aquello que tuvo no fue valioso. Y tú estuviste caminando con un seguro en la cartera. Por muchos años. Es así como muy romántico eso, ¿no? No me digas romántico. Pues así suena. Ay, pero soy poeta, pero romántico no, güey. Así es, qué romántico, ¿no? Qué romántico. Habla de la colita, ¿no? El de la guitarra. El de la guitarra. El Saúl Hernández. De la prepa. El Saúl Hernández del... Del Cebetis. ¿Qué hiciste? Del Cebetis. Yo estuve en el Cebetis. Yo también. Sí. Te regozo seguramente igual que el tuyo. Por supuesto. Porque, pues, si estuviste en La Paz. Baja Sur. En la Baja Sur. Pues no diferencia mucho la tierra arenosa o la arena terrosa de Ciudad Juárez. Que es... O sea, que es horrible, ¿no? Siempre está en la boca. Siempre está... No es horrible. No, bueno. En Juárez sí. Juárez es horrible. ¿Sabes qué? Yo pensé que Juárez era horrible. Hasta que conocí Matamoros, güey. Yo pensé que Juárez era la ciudad más fea del mundo. Y luego conocí Matamoros y dije... Oh. ¿Y lo feo es malo? No, no. Es lo que es. Es lo que es. Pero lo feo también está decondicionado a los celos. O a la envidia. A la envidia de lo que valoro como bueno y bello. O bello y bueno. Bueno, sí. Pero si eres como Rigo y es Matamoros querido. Ciego. Porque lo feo es la apreciación de lo visual. Y es el sentimiento que construyes con Matamoros. Era muy feo. Y Matamoros es hermoso. No, eres horrible. Porque es Matamoros querido. En lo feo está lo querido. Si tú tienes un hijo feo, es el que vas a querer más. No le ves lo feo. A lo mejor sí. Eso es como lo duro. Si no lo tupido. Pues con razón. Por eso dicen por ahí que México va a resistir el coronavirus. ¿Por qué? Porque es celoso de su tolerancia a la tragedia. Sí. ¿Los mexicanos somos masoquistas? No sé. No los conoces. No los conoces. ¿Y los que conoces han sido masoquistas? Pues no. ¿Los ocho que conoces son masoquistas? Los ocho que conoces. ¿Son masoquistas? Yo creo que nada más se hacen los chistosos. Creo que estamos muy jodidos todos. Yo no creo que seamos divertidos. ¿Qué tal fue Juárez? Ah, bueno. Conoce Matamoros y luego conoces Juárez y yo te vas a dar cuenta. ¿Vas a decir que es hermosa? Bueno, sí. A mí me gusta. A mí me gusta Baja Sur. A mí sí me encanta. No tiene nada que ver con Juárez. No, Veracruz es chido. A mí me gusta Veracruz. A mí me encanta, pero sí es otra onda. El sur profundo sí no tiene nada que ver con el mundo real. Aquí el tiempo es distinto. El tiempo es lento. Cuando era un chico. Porque no consigo ser un chico. Yo no sé. No creo, ¿eh? No creo. Estas películas del sur profundo de los chicleros, de estas de Carlos Moctezuma, ¿no? ¿Cómo qué es de esas? Ay, no sé. Porque había en esa época, bueno, en la mía, ya estaban viejas como yo las leía, que eran los charros del cine de oro, pues ya sabes. Sí, sí. Con cuera y esas cosas. Y luego estaba toda la otra del sur profundo, de la selva, del chicle, pues yo no me acuerdo si era, era el chicle porque era la selva, pero es como el Minatitlán, ¿no? Como el Huatza. El Huatza no es el sur, pero bueno, pero es esa cosa de la selva, de que no es lo terregoso que dices. Ajá, ajá, no es otra cosa, es más verde, es un verdegoso. Pues es el verde de la selva. Es el verdegoso. Tenemos el terregoso y el verdegoso. Pues seguramente, en eso que yo ahorita recuerdo, no se veía hermoso, era terrible, ¿no? Pues era espantoso. Pues sí, pero la selva lo era. Era horrible Juárez, era horrible esos campos petroleros, esos campos de chicle. Es hermoso Juárez, es hermoso. No, se ve triste regoso. No es hermoso Juárez, güey. Pero hermoso es el recuerdo, o terrible lo es. Si lo selo porque lo creo, lo siento propio y vale, no importa si es hermoso o feo. Lo siento mío y es lo que selo. Si lo envidio es porque no lo tengo, no lo siento mío. Siento que no lo tengo porque no lo tengo. ¿Qué es lo que no tengo? El recuerdo. Es como el vacío. Tiene que ver como, por ejemplo, cuando uno se insulta, ¿no? Que yo me diga, yo soy un pendejo, ¿verdad? Ese soy yo hablando de mí, porque tengo esa posibilidad. Pero que no lo acepte de alguien más, es eso. Que alguien me diga, tú eres un pendejo, güey, bájale tu pinche rollo, güey. No me digas pendejo. ¿Es eso? ¿El recuerdo? Me recuerda que lo soy. Pero si yo me recuerdo a mí mismo. Es un souvenir. Es un souvenir. Me recuerdo que soy pendejo. Ajá. Pero que no me lo digas tú, cabrón. O sí, o no. Eso es como masoquismo. ¿Es eso? ¿De mí mismo hacia mí? ¿Por qué? ¿Para qué llamarme pendejo? Sí, o pues, no sé, dejas las llaves, ¿no? Digo, chingada, qué pendejo soy. Pues sí, pero ¿para qué me pendejeo? Porque puedo, pero tú no, a mí. Porque es mío. Yo hago conmigo lo que quiero, pero tú no. Me celo. Como la Frida Kahlo, güey. Como la Frida Kahlo de los sentimientos. Nada más yo, a mí. Pero la intimidad del dolor, del cuerpo. Ajá. El cuerpo roto. ¿Qué es lo trágico? Pues es la validación de mí a través del dolor. Ya. Y sí, parecería que una lectura de la obra de Kahlo es el dolor. El dolor del cuerpo roto. Explotado por ella misma. Bueno. Digo, que está chido. O sea, no es una crítica hacia eso, sino es un señalamiento, ¿no? Pero si es una explotación en el sentido de sí misma, pues es capitalista, pues. ¿Cuál capitalista? Ahí está Madonna. Y lo explota no solamente ella. Treinta años, cuarenta años después hay una industria en relación a Frida. Gracias, Frida. Oh, Frida. Alguien dijo de Madonna que era la reina del aire, que construyó de la nada algo que no existe. Madonna tiene como tres canciones que se sostendrán por sí mismas, pero realmente es un pop que se quedó, ¿no? En los ochentas. Papa Don't Preach, por ejemplo, ¿no? A mí no me dejaba nada. Ahora, no me tiene que dejar a mí, ¿no? Obvio, obvio que no. Pero, ¿qué nos dio? A mí no me... ¿Qué nos dio a nosotros? ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio más allá de aire? Más allá de... ¿Sí? Seguro si le pediste un beso con Alejandro... Sí, Alejandra Guzmán no me quiso dar un beso, menos... Menos Madonna, güey. Por Moreno, güey. Era Moreni... Soy Morenito, güey. Desde entonces quiero ser y Chairo. Moreno y Chairo con mi disco de Caifanes bajo el brazo, güey. Eso está bien. Piena alternativa. Me gusta este trago, sí me gusta. Me gustó. ¿Qué nos dejó la... Es lo que sí es relevante. Lo mismo Alejandra Guzmán que Madonna. Pero no es lo mismo como aquello que nos deja. ¿Envidiará la Guzmán a Madonna? ¿Será celosa la Madonna de la Guzmán? ¿O de sí misma frente a la Guzmán? Si la Guzmán le quisiera cantar la... Es la bonita. Que no la canta la Guzmán, la canta la Madonna. Y explotan. Aún así, siendo muy católica Madonna. De forma... Sí. Así, en un centro católico. Aún así, Alejandra Guzmán en su canción... ¿Hacer el amor con otro? No, no, no. No es la misma cosa. Creo que su catolicismo es... Es más aberrante, güey. Ah, chis. Sí. A ver, ¿cómo estuvo? Dice la canción... ¿Hacer el amor con otro? No, no, no. No es la misma cosa. O sea... ¿Ese es otro? Me voy a quedar con mi esposo y con mi novio. Nada más. No voy a hacer el amor con alguien más... Que no sea el que me corresponde en este momento. Pero si él estaba así... ¿Puedo ser el... Pero él... No. Y no lo acepta. Es fuchi. O sea... Hace el pecado y luego se regresa, ¿no? Que esté libre del pecado que tiene la primera piedra. ¿Fuchihuacala? ¿Fuchihuacala? No, no, no. No es la misma cosa, güey. No es, no. Quizá. Pues si no es. ¿Qué tiene que ver Madonna? Bueno, que estamos hablando de Madonna y estamos hablando de Alejandra Guzmán y siendo católicas ambas o de alguna manera católicas ambas, una es anticatólica siéndolo, que es Madonna y la otra lo explota. Yo no sé si es anticatólica. Pero Madonna, desde el nombre que toma y desde su Italian American... Pues sí, pues sí. ¿No? Podríamos... Yo podría suponer, en una construcción mía de mí, sin escuchar jamás a Madonna, decir que no tiene nada que ver con el catolicismo que yo invento en mí mismo de la Guzmán, que no conozco. ¿Hacer el amor con otro? No, no, no. Y ser senadora y ser hija de ellos, de los que son... Pues así como que es muy católico a la mexicana. No es lo mismo ser católico a la mexicana que a la Italian American. Sorry, pues, no, yo no lo dije. Cada quien le canta a su preach. A su pastorcito, a su pastorcito. A su padrecito negro. Pues el... Ay, esta que decías, ¿cuáles son las canciones que marcan de la Madonna? Y sí, es la de Caberchen. Ajá. La de Papa D'Amprich. Ajá. Y la... Esta del santo de los animales, ¿cómo se llama? No, ahorita no recuerdo el nombre. Pero si ya sé, es la del negro, es la del negro. ¿Qué pasó, pues? Pues el padre negro, es el padre negro, güey. ¿Cuál padre, si no tenía hijo? El padre negro, el Cristo negro, el Cristo negro. Una es el Cristo negro y otra es Padre Quino, que era el padre negro que era Jesús. Pero bajó de la cruz en el video. Pero... ¿Pero cómo se llama? ¿Quién sabe cómo se llama? Francisco de Asís, no. ¿El negro? Bueno, este señor. Dale un trago a tu trago. Dale un trago a tu trago. Esa otra, pues hasta la van escumulgando por eso. Entonces es provocativa, transgreden musicalmente. Ni Meloma no soy, es un pinche hablador de lo que no sé. Bueno, pues estamos tomando un trago. Pero de eso Alejandra Guzmán... No, de eso, perdón. Del trabajo, de la marca. Y la señora Guzmán también me gusta mucho, pero es muy buena cantando. No me digas. Seguro que sí. De verdad. Sí, qué bien, ¿eh? Qué impresionante me tienes ahorita. Sí, 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 qué impresionado. Me encantaba. Pero no es lo mismo ser anticatólico en un lugar que en otro. Bueno, no, pues no. No, no, no. Vamos a hablar de los celos y la envidia. Estamos hablando de pura envidia. Sí, pura envidia. Pura envidia que nos tienen. No, pura envidia que tenemos. Pues eso, nunca le diste un beso a la señora Guzmán. Que no era... Yo sí quería darle un beso, pero no porque yo quisiera darle un beso. Porque vi al güero darle el beso y dije... Y yo abrí los abrazos. Y ella me dio la mano y me dio un seguro. La ventaja es que tiene muchos problemas. O no. O no tiene problemas. Yo creo que sí. ¿Tú sí es seguro? Es eso como fetiche. Es un fetiche, por supuesto. Es el desplazamiento. Al objeto. Eso es bonito. ¿Qué, vamos por el otro trago o qué? Salucita. Salucita y vamos por el otro. Todo muy tequiloso. Ya sabes que el tequila no... No, pues te vas a tener que chingar con otro igual, cabrón. Voy a ver qué te invento ahorita. Nada más para retomar. Yo me estoy tomando un old fashion. Otra vez, una onza de tequila. Una onza de ancho reyes. Que es el licor de chile ancho. Poblano. Un cuarto de onza de jarabe. Tres chisguetazos de angostura. Y dos chisguetazos de angostura de naranja. Está muy bueno, la verdad. La verdad, a mí me encantó este trago. Acá Alex, el que escucha, se está tomando el Gavilán Reyes. Que son dos onzas de ancho reyes. Una onza de limón. Y top con refresco de toronja. Ya estamos viejos. ¿Te sientes viejo? Estamos usados. Usadillos. Yo estoy usado. Estoy roto de la nariz. Por pendejo dos veces, güey. Y tengo cicatrices por todos lados. Ya los ojos ya no me sirven como antes. Ya necesito lentes más que antes. Pero bueno, pues aquí estamos, ¿no? Un rato. Un ratito más, ¿no? Un ratito. Un ratitito. ¿Recuerdas de Kenny y Los Eléctricos? Claro. Bueno, de dos canciones nada más. Pues había una así, ¿no? Tengo roto el corazón. Tengo roto el corazón. Y ya estaba vieja. Ya estaba viejita. O estaba usada de su corazón. Entonces, estamos viejos porque nos usamos. ¿Estamos viejos porque nos usamos o nos usaron? Nos usaron y nos usamos, ¿no? Estamos viejos porque estamos... Es como de Annie Lennox. ¿Cómo? De Sweet Dreams. Yo creo que estamos viejos porque nos usaron, güey. Y nos usamos. Pero para eso es. Pues es que no hay de otra. Lo físico se gasta. Porque imagínate qué envidia una vida usada. Y qué celos de una vida vivida. En eso estamos, ¿no? Si es mía, la usé yo, la viví yo. Si otro no vivió la suya, va a tener un chingo de envidia, güey. Yo creo que sí. Pues este trago está bueno. Y me lo bebo yo. Soy celoso. ¿Me das? No. ¿Por qué? Porque me gusta a mí. Es mío. Es tuyo. ¿Me das? Si compartimos el gusto, pues si te doy para que me dejes que guaca, que fuchi guaca. No, pues nunca. Vas a chingar a su madre. Octavio Paz hablaba de eso. Hay un libro que me gusta mucho de él que se llama La Llama Doble o La Doble Llama. Que tiene que ver con... ¿Para qué tienes dos mil libros si no tienes La Llama Doble? Y te ayuda a entender el pinche mundo donde te mueves, ¿eh? O sea, es un librito. Pero es que Octavio Paz era, sí, pues era conservador. Bueno, pues sí, pero ¿y eso qué le quita a un buen libro? Pues que no era bueno. Pues yo le envidio a ese libro a ese güey. Ese güey, ese libro es importante. Yo lo leí a los 18 años y me di cuenta que el amor no es el amor, tal cual. Él dice que el amor es ciego, como todo el mundo lo dice. Y te dice que la amistad, a final de cuentas, es un contrato con otra persona. Lo que tenemos nosotros es una amistad. Y celar eso, celar el fuego. Claro. Cuidar el fuego. Por supuesto. Quemar algo para que el fuego persista. Ese celar, celar desde el que cuida. El que envidia, entonces Prometeo era un envidioso que roba el fuego a los dioses. Pero el contrato de Prometeo era con los hombres, no con los dioses. Celoso de su humanidad. Era celoso, sí. Envidioso de aquello que los dioses tenían. Sabía de él y no sabía de los dioses. Pues con lo que tenía sabido de él era suficiente, necesitaba el fuego. Y lo robó. Y aquí seguimos, ¿no? Y que tiene que ver con Octavio Paz, pues la flama, pues la llama. El fuego, a final de cuentas, es el amor, ¿no? El clásico lugar común es eso, pero viene de más atrás. Como Prometeo robándose el fuego, el fuego que él quiere. Creo yo que es lo que queremos todos, ¿no? ¿En algún momento lo que hicimos? Ahí es la liberación. O sea, la libertad del hombre, del yugo de los dioses. Sí, es una interpretación. No, no, pero sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, pero es eso, o sea, es el amor al hombre. Esto está bien, está chido. Es el amor al hombre, es a sí mismo. Por eso eres mi amigo, güey. Porque me das luz, güey. ¿Has leído? ¿Has leído? ¿Ate? Salud, sí. ¿A Barba Jacob? No. Es un colombiano, ¿no? Que habla, ahí tiene un poema, precisamente de la amistad. No, no. Y siempre me acuerdo de él y nunca me acuerdo cómo va. Pues, lo buscaremos para la próxima. Y es esta cosa, y otro colombiano, este, Juan Luis Guerra. El que hará burbujas en tu pecera, güey. Pero tiene uno, ese de, contamíname, mézclate conmigo. Es que yo lo dejé de escuchar, güey. Que de alguna forma es el contrato, es la mezcla, es el hacer con el otro en la relación. Ese hacer con el otro, eso que se consume, eso que se llama doble, pues. Que es doble, porque doble, bueno, a ver, tú dime si parte de lo que sostiene paz, pues es la dualidad. Sí. Sí. Y esto del amor-odio, o de los contrarios, o de los opuestos, o del conflicto, de lo que se consume, de lo que genera, ¿no? Y paz, que ahí para los pasearnos, pues, seguramente un hereje. Nos van a, nos van a chingar, nos van a chingar, porque van a decir que no estamos diciendo bien las cosas, pero, pues, sí es la vida. Yo entiendo, a partir de lo que he leído de paz, es que el viaje que hace, fuera de este núcleo que lo pare, pues, especialmente lo que permite ver el otro lado. O sea, el viaje a la India, como lo escribe, aunque siempre está escribiendo desde antes lo que iba a escribir después. Cuando se publica ese libro, es precisamente como la comprensión del que se hace viejo, porque en eso estábamos. Que si somos viejos, que si estamos usados o estamos rotos. Y consumirnos, consumirnos ahí, qué terrible sería para mí, no sé si para el otro, no consumirse nunca. Y se escucha muy chingón, ¿no? Qué valiente el pinche Alejandro. Pura madre, pues, no es la mierda. Eso ya fue una confesión, hay que cortarlo del... No, eso se va a quedar. Ahora, ahora viene lo importante. Creo que no, por supuesto que no. La doble llama también viene por una razón muy importante que Paz marca muy bien en ese libro. Que tiene que ver que antes los humanos, es la leyenda, ahorita no recuerdo dónde viene este asunto, pero él marca que éramos, sí, que éramos uno solo, éramos uno solo, éramos tan poderosos como los dioses y los dioses hicieron dividirnos en hombres y mujeres y desde entonces estamos buscando la otra mitad, ¿no? Que ahora hombres y mujeres ya no funciona, ya no funciona, estamos buscando la otra mitad, sea quien sea, ¿no? La completud. Exactamente. Por eso se llama la doble llama. Aparte de lo bueno y de lo malo, del yin y el yang, ¿no? Todas estas cosas revueltas, regresamos a esa chingadera. Que no están... Ah, no, no, por no, porque están, sí, 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 sí. Son indisociables. Sí, si no sería una tole. El atole terso es como la... Que no es lo mismo que si te hagas bolas el engrudo. Porque el atole terso es distinto que un atole mal hecho, pues. Tiene su chiste, supongo, para los que hacen atole. Oye, ¿puedes sostener este programa un año haciendo esto? ¿Viniendo todos los sábados? ¿Viniendo todos los sábados? Para decir tonterías. Sí, ¿seguro? Para hacerlo todos los sábados. Para decir tonterías. Tienes que pedir permiso. A mi doble llama. A tu doble llama. A la llama, a la otra llama. A la otra llama. Porque entonces son las llamas que llaman, ¿no? Las llamas. Deberías de venir cada sábado. A ver. Es padre. Pero esto que dices del... Fíjate. Creo que... ¿Es donde lo habría leído? Creo que es Robert Graves. Creo que sí. No acuerdo. Pero este mito de la dualidad, ¿no? Donde precisamente la completud era. Y hay algo que se puede interpretar. O cabe la interpretación de que es la envidia de los... O el celo de los dioses. Entonces, quien divide lo que divide al hombre. Aquello que era entonces el hombre sindu, dual, pero completo. Entonces, el hombre, eso que era, no necesitaba a los dioses. Prescindía de los dioses. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que dividió al hombre? La envidia de los dioses. La envidia de los dioses nos jodió. No los... Pero ese es absurdo. Porque éramos... Porque éramos poderos... Tan poderosos... O casi tan poderosos como ellos. No, es que el poder de los estés no necesitarlo. Pues nos jodieron los dioses. Nos jodieron. Nos dividieron en dos, güey. Se hacen necesarios. Hay una novela que se llama American Gods. Ahorita no recuerdo el... El autor. Pero tiene que ver con los dioses. Los dioses nuevos contra los dioses viejos, ¿no? Y el dios nuevo, o más bien dicho, entre menos dices a los dioses viejos, los vas diluyendo en la nada hasta que los vas a desaparecer. Hasta que desaparecemos en la novela. Exactamente. Entonces, de eso va la novela. A mí me gustó mucho la novela. Se llama Dioses... Hay una serie. Es American Gods. Pero son dioses americanos y que tienen que ver con todos los dioses. Y si no los dices, desaparecen. No se usan. No se usan. Si no nos usamos, no solamente nos hacemos viejos, desaparecer. Es como la pinche película de Disney, güey. Si no dices a los... A la de... A tus muertos. A el Coco Watch. Ajá. A el Coco Watch. Si se te olvidan tus muertos, los dejas de ver. Pues que lo que no se nombra no existe. Se va. A la chingada. Al albergue. Al desvano. Pero en el desvano existe. Existe. La cosa es cuando ya no... Ya no está ni ahí. Polvo serás más polvo enamorado. Polvo serás más polvo enamorado. Ajá. O sea... Más... Muérete. 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 Entonces, me redime el amor, pues. No soy solo polvo. Y eso es lo que me distingue del polvo. Que es más... Que esa es una idea muy bonita y me... Y sabemos que somos polvo cósmico, ¿no? Lo sabemos. O sea, nosotros somos hueso y todo. No sé si soy eso. Sí, somos polvo. Es como un luchador. No. Bueno, y aquí es polvo cósmico, ¿no? No, no, no. Somos polvo cósmico porque, al final de cuentas, el ser humano... Bueno, esta tierra está construida de polvo cósmico. Entonces, cuando tú te vuelves polvo... Cuando hablas de construcción, hay un otro que construye. La tierra viene del polvo. Somos polvo. Sí, la tierra aquí está. Ahora, no vas a decir que eres un terraplanista, güey. Porque entonces tenemos un problema muy fuego. ¿Cómo se viene del polvo? Claro que se viene del polvo. ¿De dónde viene? No sé, no sé. Es la explosión. La explosión es la nada. No sé, no sé. Era un chingo de tierra, güey. Así era. Así era. Era un chingo de tierra. Es que no salimos de eso, güey. En el principio... Había mucho tierra, güey. En el principio fue GEA. Ya, bueno, sí. Y luego se murió GEA, güey. Y se hizo polvo, güey. No, pues la GEA como la madre, pues. Pero no sé si era polvo. No lo sé. ¿Qué somos? ¿Qué tenemos en común? Esto de los chones, ¿no? El carbón, el hidrógeno. Pues sí. ¿Y de dónde viene todo eso? Es el cosmos. Es el cosmos. No sé de dónde venga. Solo sé que está. Cosmo, mi rey. Cosmos. Pero solo... Cosmo, eso es como... Es el cosmos. Cosmopolitan, ¿no? Que es con cubo de manzana. Es puro cosmos. Es el cosmos. Entonces, tú te mueres, eres... Ahorita eres cosmos, te mueres y eres polvo cósmico. Ahorita eres... Ahorita no es polvo cósmico. O sea, cuando te rascas y salen las costritas, güey. Pues sí es polvo. La escamación cósmica, güey. Sí, es escamación cósmica. No, no es lo mismo. Es romántico. Ah, pues oye... Pero la escamación cósmica es real. Pero sí, mejor eso que decías tú. Que citaste. Polvo. Será más polvo enamorado. Bueno. Es polvo enamorado. Que es lo que uno que sostiene... Esa necesidad de hacer los nuevos dioses y llevarlo al polvo cósmico y a la descamación de la piel, del epidermis. Y hacer transliteraciones y... Es polvo. Somos polvo. ¿Y dónde viene el polvo? Del mundo y del universo. Entonces, aquí estamos. Pues ya. No sé de dónde venga. Está. ¿De dónde? ¿Cómo que de dónde viene? O sea, ¿cómo que de dónde viene, güey? Es que no sé de dónde venga. ¿De verdad no sabes dónde viene? No, no sé. ¿Se sabe? ¿Qué se sabe? ¿De la Big Bang hasta aquí? Se sabe que esta se explica con una teoría del Big Bang. Sí. Pero no sé. Es una teoría. Ah, no es una teoría. Que es la mejor explicación posible. Sí. Exacto. O sea, tenía un amigo que decía que coincidir con alguien... A ver si lo puedo explicar mejor. Tengo un amigo que conoce muchos poetas. Y entre esos poetas había poetas muy interesantes e inteligentes. ¿Verdad? O sea, si tú dices, no, sí, claro que sí, ¿no? A todo lo que yo te diga, sí, tiene razón. Ya no sé nada. Porque tú te quederas callado. Y entonces, el chiste no es coincidir. El chiste es hablar. Coincidir. Eso es muy... El tramposito, ¿verdad? Eso es lo ya. A mí como ese tipo de rolas, la tam, no me gusta. Tanto tiempo y tanto espacio y coincidir. Pero me la identifico. Pues bueno, somos compas, güey. Nos gusta la carne asada, güey. Pero, a ver, sí. Coincidir y coexistir. Podemos coincidir, pero nunca estamos en el mismo lugar y en el mismo espacio. La mirada del otro, que nos permite saber lo que el otro nunca jamás, en la puta vida, hay posibilidad de ver. Porque no estoy en el mismo lugar del otro. No, pues nunca estarás. Pues entonces siempre hay algo que saber del otro. Puedo no querer saberlo. Según yo, pues. No, bueno. Que siempre esté el otro. Tú estás ahí, aunque yo diga que no. Tú sabes lo que sabes, aunque yo diga, vale pura madre mi negación. Es como ahorita, yo te dije que sí era Yolanda la que cantaba la canción. Sí, ya te dije. Y me acordé que es cierto. Pues sí, pero te tardaste como, hasta lo googleaste, creo. O sea, lo buscaste. Es que gracias a eso tengo memoria. No, imagínate. ¿Cómo se llama? ¿El santo este? Ay, ya se me volvió a olvidar. El santo de Madonna. El negro. Se llama. San Francisco. No, otra vez volvimos a decir. Vuelvo a decir el mismo. San Martán. San Martín de Porra. Ese lugar del otro, esa necesidad de hablar del otro, desde el otro, pero también es como una reafirmación de mí. En la no coincidencia, coincidir, ¿no? Coincidimos para saber que no estamos en el lugar del otro. Entonces nos da sentido. Lo que no es el otro soy yo. Oye, es como un poema, güey. Cada vez que hablas del yo, del yo y del otro, es como la poesía. Porque el yo es una persona. Prácticamente tiene que ver con eso. Desde mi parte del poema, ¿no? Desde mi experiencia o desde lo que yo quiero hacer de experiencia mía. Ese es el poema. Si yo veo un atardecer, es qué siento yo y cómo lo puedo bajar a la hoja. Magali acaba de comprar un libro importante para nosotros, que son los astronautas que fueron a la luna. Sí, está bien chingón, porque es un librito de unas 150 máximo, cuartillas, páginas. Tiene que ver con ese espacio. Y el prólogo me cuenta que tiene que ver con que cuando fueron a la luna no hubo ni un poeta, ni un narrador que fue con ellos. Entonces, la experiencia que van a contar ellos es a través de los ojos de científicos, ¿sí? Que no tiene que ver con un poeta. ¿Qué pasaría si un poeta hubiera ido, voy a leer lo que dijo un científico llegando a la luna y bajando otra vez a la tierra? ¿Qué tan diferente podría ser a lo que dice un narrador o un poeta? Es la expectativa. Y yo como poeta te podría decir, ¿cambia algo? ¿Realmente cambia algo de un científico a un poeta cuando lo que describes es lo que quieres plasmar en una hoja lo más exacto posible? ¿Un poeta quiere plasmar lo más exacto posible lo que siente y lo que ve? ¿Que no es lo mismo lo que hace un científico? ¿Pero no crees que se parezca? Es la objetividad. O sea, la construcción del método, la invención del método. Es positivista, es materialista. Y no es lo que quiero, sino lo que es. Lo que es no es necesariamente lo que creo. Así como lo que dices, el poeta escribe lo que quiere plasmar. A través de lo que ve. A través de lo que ve. El científico o la ciencia, el método permite plasmar aquello que ve, que es la evidencia, que es evidente. Pero sin importar lo que yo quiero, que es la intencionalidad o la motivación es la descripción, el conocimiento de lo que es, no de lo que quiero que sea. Entonces, es disminuir o reducir la subjetividad, por eso es positivista. Entonces, sí, es la capacidad de que te valga madre si eso no es. Pero si yo veo un atardecer y lo veo un científico, ¿qué va a decir el científico del atardecer? Yo todavía no he leído el pinche libro. ¿Qué dice un científico de un atardecer? Siendo lo más preciso posible. ¿Qué es el científico? Siendo preciso, ¿eh? ¿Un científico? O sea, ¿qué dice? Pues es un científico, yo todavía no sé. Bueno, no, no. ¿Un astronauta? Como astronauta de un atardecer que no existe. Porque el atardecer en el espacio jamás será el atardecer que hay aquí. Es otra cosa. Es otra cosa, pues. Y a lo mejor es el gran poema. Porque el sol no se oculta. En el espacio el sol no se oculta tras la tierra, como se oculta aquí. O sea, no se hunde en el horizonte, no se va. El sol en el espacio es eterno. Eterno en relación a quien lo mira, ¿verdad? Y como poeta, pues es otra cosa, pues. Los pies en la tierra, regresar de esa altura, de esa distancia, pues te hace hombre otra vez. ¿Cuál ciencia, cabrón? Si estás pegado al piso. Vamos a ver, vamos a ver. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, es mejor poeta que todos los poesos, cabrón. Seguramente un gran paso para, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Y ahí con eso nos chingo a todos, ¿verdad? Pero el problema es que él lo hizo el que, ¡qué pinche envidia! Pues la neta yo voy a decir no. No. No, ni madre. Está bien. Ir allá, yo no sé, yo ya no alcancé. Yo le dijo a mí, mi hijo tiene 10 años, tú lo sabes. Y entonces, cuando tendría unos 5, 6 años, le dije, Mijo, nada más te pido que vayas a la luna y me saludes. Y desde allá nos mandes un saludo a tu madre y a mí. O a mí. ¿No? Vamos a ser más sinceros. Entonces le dije, cuando estés allá en la luna, me mandas un saludo. Dice, sí, papá, sí lo voy a hacer. Porque cada día es más cercano eso, ¿no? Y yo lo viví de otra manera. Yo no lo viví prácticamente. Se vivió en los 70s y se volvió, ¿qué será? O sea, un poco como normal ir o no ir porque se detuvieron los viajes a la luna. Y ahorita que están las cuestiones capitalistas a todo lo que dan, el neoliberalismo en su pinche jugo. Ya se acabó. No. Es lo mismo. Es un cambio. Nunca más. Ya va a ir mi hijo antes que yo a la luna. Y eso se lo voy a agradecer y me va a saludar desde allá. Me va a saludar mi hijo. Me va a mandar una foto, una selfie, güey. Si todavía existen las selfies para cuando él tenga 20, espero que no, ¿no? Y me decís, mira papá, aquí estoy en la luna. Llegué. En los cuernos de la luna. En los cuernos de la luna. Y eso está desde los 70. Y se detuvo. Se hizo lento eso. Pero la luna, como metáfora de lo inalcanzable. Y sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo inalcanzable la luna. Pero ahora entre más rico, más fácil la llegas. Pero rico. De dinero. Rico tener poetas fundamentales. Rico tener los 500 discos fundamentales. Un rico va a invitar a un poeta a la luna y va a escribir el gran poema. Pero por lo que se puede escribir desde aquí. Ah, pero cuando llegó y dijo un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Estábamos hablando de una cosa muy rara, de la realidad. Pero él pisó esa cosa. Él pisó esa pinche tierra de allá. Él agarró una tirrita. Él estaba siendo muy, muy... Ay, no pasa nada. Yo, yo que soy un hombre, les traigo este pedacito de luna, ¿no? Te trajo un pedacito de luna. Solo así. Solo así. Imagínate no saber que eres un hombre allá y olvidarte de que eres un hombre. Se te olvida, ¿eh? Te voy. Pues es lo que digo. Ahora que dices, esta frase simple, esa simplicidad, parece pobretona. No, pinche, no una pinche frase de... Pero, pero pista desde allá, dicha desde allá, cobra una dimensión que te planta. Yo no imagino que podría decir yo estando en la luna. Serías el gran poeta, güey. Tal vez no tendría capacidad de decir nada. Serías el gran poeta. Podría volverme loco. A lo mejor el poeta no tiene que decir nada, nada más ver. Pero ver aquello que es indescriptible. Ah, cabrón. Y entonces, ¿para qué ir si lo puedo decir desde acá? Cuando puedes decir esto de los cuernos de la luna, que es una frase hecha, un gar... Un cliché, ¿no? ¿Pero a qué refiere? Lo inalcanzable. Ese otro que es ese otro lugar desde donde veo lo que nadie ve, estando allá de ser muy cabrón. Pues es que los atardeceres no existen. Entonces, ¿existen o no los atardeceres? No es que sea relativismo cósmico, pues. Pero no es lo mismo la piel descamada que el oxígeno y el carbono y el hidrógeno de la nebulosa de quién sabe dónde. Somos polvo cósmico, güey. Salucita. Y yo creo que acabamos, maestraso. Ya son puras planejadas. No, para nada. Vamos a decir que los dejamos al pendiente. ¿Tú crees? Sí, porque tenemos material como para una hora y media. ¿Algo quieres decir al final de esto? De la envidia, de los celos. ¿Por qué fue por envidia? Por envidia. Claro, hablar de lo que no hemos visto, de lo que no hemos leído. Eso es envidia. Claro, es apropiarnos de algo que no es nuestro, de una experiencia como tenemos. Eres muy mala persona, güey. Ya no escuches a la gente, güey. Redícate a otra cosa. A lo mejor eres buen poeta, güey. Y de esta manera llegamos al final de esta transmisión. Nos vemos el próximo martes o sábado, dependiendo cuando lo escuchen esta madre. Sabat. 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 Pero con respeto. Por supuesto. Siempre con respeto todo. Hay una feminista que dice algo muy importante. Dice, yo soy atea y la religión la veo con mucho respeto. Exactamente de esa manera tiene que ser. Nos vemos pronto. Por mientras, salud. Salud. Si te gustó y estás escuchando esto por YouTube, dale un like. Suscríbete. Y mientras tanto, por aquí andamos. Suscríbete. 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 Suscríbete.